Los residentes de la urbanización Toribio Piantini, aquí en San Francisco de Macorís, exigen al gobierno que solucione el problema de las calles que se encuentran en mal estado. Aseguran que tienen más de 10 años con la problemática y las autoridades competentes no solucionan la misma. Esperan que las calles sean reparadas lo más pronto posible, porque cuando llueve no se puede transitar y cuando hace sol, el polvo lo asfixia. Ah, no, en construcción, que es bueno que nos la preparen, si se puede. Un llamado a este lugar, ¿verdad? Un llamado a este día, al que esté al frente, al que esté en la derecha, de Dios y hombre, que pueda hacer algo por este lugar. Se espera eso, porque estamos en necesidad. ¿Cuántos años vienen de este tipo de construcción? Bueno, nosotros desde que nos mudamos, estamos así, tengamos como 8 o 10 años. ¿Cuál es el tiempo? Julián Padilla, Paulín. Torío Camelo, Calle 7, Paitamento 11. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.